El amor te hace la vida El amor te hace la vida Mi sombrero boca arriba Mi sombrero boca abajo Ay amor, cuanto trabajo El querer y ser querido A las mujeres hay que entenderlas Porque toditas casi son iguales Son pretenciosas, son maleidosas Pero al fin, que adorables son Son fastidiosas, son veleidosas Pero al fin, que sabrosas son Mi sombrero boca arriba El amor te hace la vida Cuesta arriba, cuesta abajo Mi sombrero boca arriba Mi sombrero boca abajo Ay amor, cuanto trabajo El querer y ser querido Si tienes dinero, te quieren mucho Y si nada tienes, ni te mirarán El amor te hace la vida Cuesta arriba, cuesta abajo Mi sombrero boca arriba Mi sombrero boca abajo Ay amor, cuanto trabajo El querer y ser querido A las mujeres hay que entenderlas Porque toditas casi son iguales Son pretenciosas, son vanidosas Pero al fin, que adorables son Son fastidiosas, son veleidosas Pero al fin, que sabrosas son El amor te hace la vida Cuesta arriba, cuesta abajo Mi sombrero boca arriba Mi sombrero boca abajo Si señor El amor te hace la vida Cuesta arriba, cuesta abajo Mi sombrero boca arriba Mi sombrero boca abajo